hola buenos días bienvenidos de nuevo a una nueva edición de campus del césped antes de todo me gustaría dar la bienvenida a nuestros ponentes de hoy buenos días a la señora claudia hernández que es consejera delegada del real club sevilla golf y presidenta de la asociación española de campos de golf buenos días hola qué tal javier cómo estamos muchas gracias bien el señor enrique gil octavio de toledo es gerente del real club de golf la herrería y presidente de la asociación española de gerentes de golf buenos días buenos días el señor gonzaga escauriaza presidente de la real federación española de golf hola buenos días buenos días todos buenas y bueno y el señor ignacio soto que es el greenkeeper del golf inca cortesín y presidente de la asociación española de greenkeepers buenos días ignacio buenos días a todos encantado estar aquí con vosotros bueno perfecto ante todo pues nada reiterar mi gratitud para por vuestra inestimable colaboración en lo que es la realización de este evento y finalmente pues bueno me presento yo yo me llamo chavis diol soy también el greenkeeper como ignacio y también pues coordinó el proyecto de campus del césped entonces un poquito antes de empezar para todas aquellas personas que es la primera el primer evento en el que asisten de lo que están pues del césped pues me gustaría hacer una pequeña introducción de lo que es el proyecto campus del césped es es muy sencillo al final es un proyecto de desarrollo personal mío contamos con damos con recursos de empresas privadas y lo que tiene muy claro es que tiene una clara vocación de servicio público entonces gracias a los patricionados patricionadores que tenemos como son compo experts intenta y celé semillas fito a camper y reversa el spring service entra aquel pues y lo y también colaboramos con golf industria y tgm digital de que están son dos portales del sur américa pues nos vamos ofreciendo formación en lo que se refiere inicialmente en gestión de céspedes deportivos y ahora últimamente hemos abierto la maní con lo que serían golf club management para hacer un poquito los que ha cumplido el objetivo de campos de césped que es promover la la industria del golf a través de la formación la mejora continua de los profesionales que dedicamos al sector entonces ya un poquito ya para entrar ya directamente lo que sería el debate en cuestión el debate son cuatro puntos que han propuesto las diferentes entidades entonces lo que haremos será otorgaremos un tiempo cada uno somos mucha gente ya somos casi 300 asistentes entonces haremos un tiempo de un cuarto de hora 20 minutos por punto en el cual cada cada ponente desarrollará el punto a tratar y los otros así los otros ponentes son también libres de intervenir además los animo a que intervengan porque es interesante también en tener el punto de vista de todos entonces pues nada por mi parte sólo que me quería quería recalcar que las preguntas que se vayan haciendo sean del punto en concreto más que nada para no hacerlo pesada que no haya preguntas reiterativas o que no haya preguntas cuando estemos en el punto 3 del punto 1 entonces a la hora de a la hora de introducir las preguntas en el apartado de preguntas si me ponéis uno quiere decir el punto 1 2.2 por 3 etcétera será mucho más fácil y dinámico vale por mi parte pues poca cosa más de al día a modo introductorio y para ver que todos estamos al final de hoy es un poquito un foro del golf en el sentido de que están las cuatro o las cuatro los cuatro pilares de la industria y que están todos estamos todos implicados interrelacionados y que los puntos son de diferentes entidades porque bueno están vinculados por ejemplo sin más pues pues estamos todos a ver en el inicio de la actividad cómo puede afectar en la posible suspensión del deserto y la reincorporación de las plantillas a los clubes cómo afecta a esta reincorporación a la tesorería ya delicada de por sí que he tenido que buscar liquidez en fondos en líneas de crédito semi avaladas por la administración la reincorporación en la plantilla en retail en restauración con volúmenes de volúmenes de venta pues bajitos o nulos o cómo afectará a la gala por ejemplo los estándares de calidad del campo en el mantenimiento una presión una presumible reducción en el presupuesto de green keeping y esto relacionado con las expectativas del jugador si reclamará bajadas de cuotas y a la vez pues la si consideramos que las fronteras están cerradas y que tendremos que lidiar con el jugador nacional veremos si se produce una guerra de precios o no o si contando que bueno pues que los jugadores nacional en los últimos años también ha ido disminuyendo el número de licencias federativas o sea que bueno el debate está servido yo sólo quería hacer esta pequeña introducción para que constatemos todos que estamos en el mismo barco y por mi parte nada más en claudia todo tuyo gracias a todos gracias a bien bueno espero que todos estéis bien que los que nos están escuchando y sus familias estén bien siento mucho las pérdidas de estos días de familiares y amigos eso sí que es una tragedia y bueno vamos a yo voy a tratar de hablar un poco de los aspectos empresariales que relaciona con con lo que hemos pasado lo estamos pasando y con lo que nos espera en el futuro desde la patronal pues lo que se ha estado haciendo estos dos primeros meses desde el principio como ya sabéis hemos estado informando a todos los campos de golf sobre todos los temas relacionados con los ERTE desde el primer minuto temas jurídicos y temas y temas laborales fundamentalmente a través de con la ayuda de nuestros colaboradores de parte de nuestro panel estratégico en un terror al buru hemos resuelto cientos de dudas y de consultas de todos los campos de golf de españa luego hemos estado desde el minuto uno también reclamando al gobierno medidas que llevamos mucho tiempo reclamando pero que ahora sean más importantes de cara a salir de esta crisis como son la reducción de iva o la revisión de los valores catastrales de términos de potencia eléctrica que se asimile a la del sector agrícola o aplazamientos en pagos de suministros hemos estado demandando temas que creemos que nos podrán ayudar también luego a la hora de salir de esta crisis luego os acordáis que las dos semanas esas que hubo el paro de actividad pues esos días fueron muy intensos de trabajo para conseguir porque no éramos el golf no era actividad esencial y para conseguir que que se pudieran mantener los servicios mínimos pues estuvimos ahí haciendo entre todo el sector un trabajo intensísimo durante dos o tres días al final se resolvió en que la secretaria de estado de turismo vio claramente que los campos había que mantenerlo que en dos semanas podían perderse y dio y así lo transmitió a todas las delegaciones del gobierno de todas las autónomas de todos los de toda españa y en ese momento pues también tengo que decir que hubo un trabajo súper con súper de piña de todo el sector ahí entre además de que trabajamos mucho con la ceo es pues de la de la federación española de gol las federaciones territoriales los greenkeepers estuvimos todos a una porque de verdad fue un momento crítico de pensar que no nos iban a dejar y de hecho en algunos campos en algunas en algunas poblaciones en algunos territorios en algunos ayuntamientos que no les llegó a lo mejor desde el primer minuto con claridad que podíamos mantener los servicios mínimos pues tuvimos que resolver problemas de desde pues eso desde a lo mejor asociaciones de campos regionales o desde federaciones territoriales o en fin luego de ahí ya nos pasamos al tema del protocolo de apertura ahí hemos trabajado también hemos hecho un trabajo en común todo el sector y hemos hecho un protocolo fenomenal yo creo que sencillo fácil y muy consensuado y nos han felicitado desde el ministerio de turismo y hoy nos han confirmado que ya está aprobado por los sindicatos y por el ministerio de turismo y esta tarde pasará a sanidad y si dios quiere pues esperemos que en estos días de aquí al sábado se apruebe en BOE y luego pues en lo que estamos ya pensando en la apertura evidentemente pero como en qué condiciones en qué condiciones pues la verdad es que hemos perdido dos meses de temporada alta prácticamente todos los campos todos los clubes han perdido no sólo green fish sino celebraciones bodas ingresos de tiendas otras actividades deportivas que muchos campos existen como tenis pádel gimnasia hípica todos los turistas todos ya se ha perdido mucho que no se va a recuperar porque el green fish que no vendiste ayer no lo vas a vender mañana el de mañana es un green fish nuevo entonces cómo se enfrenta a esto pues hay una serie de campos los más sociales que evidentemente se recuperarán antes que están deseando recibir a su masa social y que los socios están deseando volver a su club confiamos que estos socios y clientes y abonados se animen a gastar a consumir y a practicar el golf porque hace falta y incentivar el gasto y el consumo y luego están los campos comerciales que por desgracia no van a recuperar a sus clientes en breve la mayoría de nuestros clientes externos son turistas internacionales y y no van a volver mientras estén las fronteras y los y los y el espacio aéreo cerrado finalmente que nos encontramos pues que la mayoría de los campos abriremos sin poder ofrecer todos los servicios sin los suficientes clientes y probablemente incluso en pérdidas no qué es lo que hacemos entonces desde la patronal pues fundamentalmente ahora nos hemos centrado en dos aspectos uno pedir la prórroga de los ertes por fuerza mayor hasta que como mínimo abran las fronteras hola 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 el espacio aéreo en eso estamos todas las patronales del sector turístico o sea que esperamos la ministra de turismo está trabajando en ello pues hay que convencer a la ministra de trabajo que el sector del turismo por lo menos necesita ampliar los ertes por fuerza mayor hasta que se abra la frontera porque es que es absurdo va a venir un alemán a baleares no es que hace el hotel hoy campo de gol de baleares que 100% trabaja con alemanes por ejemplo y luego estamos solicitando como sabéis sin descanso la aplicación del iva reducido como viene siendo como es o sea como como es el iva de todo el sector turístico o sea el alemán que viene específicamente a jugar al golf a españa y por eso que viene a jugar algo se aloja en un hotel y comen un restaurante en el hotel y restaurante tiene el 10% del iva y en el campo de gol tiene el 21 es absolutamente injusto y es de lo más evidente que el golf debería de tener un iva reducido el golf es el importador de capitales en este caso y además ya sabéis somos el primer país del planeta en turismo internacional de golf con lo cual parece evidente y eso por no hablar que ya lo comentará gonzaga como siempre del deporte y la salud o sea que como deporte también deberíamos el deporte en general que es salud debería de tener el iva reducido o sea que por una cosa por la otra estamos muy mal tratados desde el punto fiscal desde el punto de vista fiscal y eso vamos a seguir más vamos a seguir siendo machacones porque necesitamos ser competitivos ahora en los tiempos que vienen estas son las cosas que estamos trasladando al gobierno que nos parecen imprescindibles para sobrevivir y no sólo para sobrevivir sino para colaborar en la reactivación de la economía en españa queremos mantener queremos proteger y mantener a nuestros trabajadores y queremos recuperar a nuestros clientes hay una cosa que creo que es importantísima en el golf que es que somos palanca de reactivación y podemos ser palanca de reactivación turística en estos momentos o sea somos súper fácil nadie duda del prestigio que tienen los campos de golf españoles en todo el mundo nadie duda que a partir de ahora se van a tener en cuenta factores como como la seguridad higiénico-sanitaria a la hora de elegir un país de destino nadie duda el golf es un deporte y una actividad saludable sin riesgo de contagio es naturaleza medio ambiente verde oxígeno es justo lo que ahora hace falta es lo que hoy en día necesitamos entonces de verdad que podemos ser palanca de reactivación turística tenemos que es el momento de reforzar nuestros valores y de intentar dinamizar el sector porque es que los valores estos son nuestros valores y estos son los que nos los que va a vender hoy más que nada no entonces es reforzar nuestros valores y dinamizar el sector bueno fundamental cumplir escrupulosamente con las medidas higiénico-sanitaria con los protocolos de apertura eso tenemos que meternos lo pero vamos a nuestros trabajadores y a nuestros clientes porque un solo error que pudiera haber en un cometer o en un campo de golf o una denuncia o un poner en peligro la salud de alguien nos puede afectar súper negativamente a todos y sería súper perjudicial sea fundamental tener claro de cumplir rigurosamente las normas de higiénico-sanitaria los protocolos luego también me gustaría poner en valor el enorme esfuerzo que están haciendo los propietarios de los campos ya sean socios empresarios bancos hoteles ayuntamientos todo el esfuerzo que están haciendo y que van a seguir haciendo los próximos días porque muchos estamos dispuestos a abrir incluso en condiciones muy precarias de falta de clientes o de servicios entonces ahí vamos a ver la enorme solidaridad y generosidad que también a Gonzaga le gusta mucho recalcarlo en nuestro deporte todos debemos ser solidarios todos debemos ser generosos en esta crisis porque es imposible o muy complicado que vayamos a salir de esto mirando solo a nuestros propios intereses entonces hace falta que el que pueda abra el que pueda evidentemente el que pueda abra aunque sean pérdidas aunque que protejamos a nuestros trabajadores que recuperemos a nuestros trabajadores hace falta que nuestros socios y clientes vengan a jugar al golf consuman gasten y que este verano si pueden vayan a las playas y jueguen también en los campos de los campos de la costa hace falta que cumplamos las medidas higienicos sanitarios por supuesto para no volver atrás y hace falta que todos estemos unidos no solo estas instituciones que estamos aquí representadas que somos una piña porque es una realidad que somos una piña sino de verdad socios clientes proveedores colaboradores medios todo lo que engloba el sector del golf por supuesto otras asociaciones otras otras federaciones que estemos unidos y en piña defendiendo el mensaje de la buenísima imagen del golf que debemos los valores del gol defender la imagen del gol defender la imagen de españa en el exterior y lanzar un mensaje lanzar un mensaje de confianza yo creo que hay que ver esta nueva etapa que en donde la salud va a ser muy muy importante tenemos que ver esta nueva etapa como una nueva etapa de oportunidad para el golf para reforzar nuestra imagen y para reforzar las bondades de nuestro deporte entonces estemos unidos lanzamos un mensaje de confianza a europa el mundo a nuestro cliente a nuestro y y reforcemos nuestra imagen y la imagen de españa es verdad que empezaba bueno me estoy así emocionando empezado hablando realmente de la realidad difícil y las circunstancias que estamos hemos pasado y estamos pasando y nos quedan por pasar pero me es que me gustaría terminar con un mensaje de confianza y de ánimo y de esperanza que de verdad de verdad creo que tenemos una oportunidad maravillosa para poder poner en valor nuestras fortalezas por fin vamos a poder poner en valor nuestras fortalezas para crecer y para y para mejorar en muchos aspectos y ser más competitivos es que somos golf es que no somos un gimnasio donde nos apretujamos sudorosamente que somos golf es que tenemos una cantidad de valores y de fortalezas que en este momento se van a valorar mucho más que antes vamos a ponerlos en valor vamos a defenderlos vamos a todos juntos a activar nuestra actividad y activar también la economía vamos a trabajar por nosotros y vamos a trabajar por españa y bueno yo creo que eso era lo que quería transmitiros desde la patronal lo que hemos estado haciendo lo que estamos haciendo y como vemos el futuro que aunque sea difícil tenemos una oportunidad no sé si queréis que diga algo más pero yo creo que ese es el mensaje desde la patronal perfecto claudia si hay algún otro enrique ni acción gonzález que queréis en alguna aportación no se lo ha dicho todo y está fenomenal hay que añadir más cosas desde los puntos de vista de la federación española de iber y de los gerentes y ahora pues puedo comentaros que para los gerentes que estamos en el medio entre enrique perdona sí sí perdona si te parece hay unas cuantas preguntas sobre el tema de claudia y pasamos a punto si te parece bien y como quieras no sé si se me oyes y si yo sí yo te oigo y vale entonces mira si te parece luis pérez de que depende de quién depende la apertura de los campos de golf del consejo superior de deportes o de la secretaria general de turismo vale nosotros somos tenemos esa dualidad entonces la real federación española de golf trabaja codo con codo lo contará luego gonzález con el consejo superior de deportes evidentemente y desde la patronal estamos más trabajando con el ministro de turismo con la secretaria de turismo entonces en este momento el protocolo se envió a las dos a los dos ministerios y ha sido el ministerio de turismo el que ha cogido antes porque yo creo que el csd estaba más centrado a lo mejor en el deporte profesional que ya tenéis el protocolo esta semana ha salido y entonces el ministerio de turismo organizó 19 subsectores dentro del turismo uno de los subsectores era el golf entonces todos los que estamos aquí o sea las federaciones y los 20 pero y los gerentes y la pga y la patronal hemos estado trabajando con el dicte que el instituto de calidad turística que es el que ha hecho le está haciendo el trabajo de parte de la de turismo del ministerio de turismo para aprobar esos protocolos que hemos ido realizando un protocolo luego lo pasamos a los ministerios y hacia el ministerio de turismo a través del icte el que ha revisado el protocolo a repasar el protocolo se lo ha pasado los sindicatos lo ha aprobado los sindicatos y se lo ha pasado a sanidad entonces el csd creo que ya está de acuerdo en eso me parece que esta mañana ha hablado desde la federación con el psd dándole a entender que ya teníamos el protocolo en marcha y sin ningún problema el protocolo que ha aprobado el csd esta mañana ha sido el de en cualquier caso el mismo protocolo y en el momento que sanidad lo apruebe es el protocolo que va a haber y que saldrá el sábado pues que salen de último minuto a ver no sé si tiene algo más que no no yo prefiero es que yo es que estamos viendo todos los temas yo no sé si cuando me toque intervenir y os diré muy breve y completaré un poco lo que ha dicho claudea vale perdona enrique puede puede continuar nada simplemente bueno pues está el punto de vista de los gerentes de españa en la asociación pues está haciendo una gran labor pero sobre todo gracias a la colaboración de la real federación española de gol de la asociación de campos de los in keeper y de los pgeas yo no recuerdo en todos estos años atrás si entiendo que se intentase pero no se había logrado nunca esta interactuación entre las distintas asociaciones y federación estoy diariamente hablando con las federaciones tanto la de mi comunidad como con la española colaborando codo con codo con la asociación de campos y con green keeper y el otro día tuvimos una macro webinar también con la pgea que fue interesantísima a lo mejor faltaría la asociación de los usuarios socios y jugadores no pero que eso la representa fenomenalmente bien la federación española de gol con respecto un poco lo que diría es que no nos sentimos del todo bien por la dificultad tan enorme que resulta de la comunicación cada día salen cosas nuevas acabamos de tener como decía claudia una reunión con el ipte que ha sido maravillosa porque ya se han cerrado todos los protocolos con una visión maravillosa por parte de del instituto de que tenemos los mejores protocolos para tener la garantía de que en la fase uno esté el gol y esto supone que este trabajo conjunto está saliendo adelante de otra manera pues hubiera sido imposible yo creo otra de las cuestiones que quiero resaltar es que a los gerentes les está sirviendo muchísimo esta formación que estamos realizando a pasos agigantados de una manera rapidísima pero interesantísima desde los aspectos legales laborales y de sentido de trasladar a todos nuestros clientes lo que está pasando que como decía antes no está siendo fácil porque nosotros mismos tenemos mucha incertidumbre a la hora de que nos trasladan la información desde los gobiernos desde la información voy a decir y que nosotros tenemos que estar permanentemente interpretando gracias a como decía claudia de los partners estratégicos de los abogados que nos están ayudando mucho pero bueno que no nos está siendo fácil contestar a todas las miles de preguntas que nos hacen nuestros clientes socios abonados para el interés tan grande que tienen a la hora de saber cuándo vamos a volver y en qué condiciones pero bueno tengo la ilusión de que yo creo que ya en muy poquitos días eso ya se va a dilucidar simplemente también decir que estamos el gerente está en el medio de la situación entre la propiedad y los usuarios y la federación española y hacemos un trabajo creo que bueno y encomiable para que la unión del sector se mantenga igual de bien unida que estamos ahora mismo yo yo creo que es un poco lo pocas palabras lo que quería decir y dar la pasada o alguna pregunta o que gonzaga que tiene que decir cosas muy interesantes nos comenten no digo digo la verdad gonzaga que tiene razón están todos los temas muy relacionados o sea que vamos si queréis vamos interviniendo a medida que vosotros os parezca oportuno y lo vamos viendo queréis o sea que queréis que diga yo algo ahora o os paráis preguntas si vamos porque están todos los temas muy relacionados es muy difícil veo también las preguntas que van entrando también son muy dispares será difícil yo trataré si quieres saber lo que hago es hago un pequeño resumen muy rápido para que dé tiempo a que hable íñigo y que se hagan las preguntas yo simplemente se han hablado ya muchas cosas ya me ha tocado muchos temas enrique también yo solamente para hacer un bueno un pequeño un pequeño resumen diría me tocaba hablar de la vuelta de la vuelta al golf ya se han tocado varios aspectos yo diría que lo importante es sanidad se ha pasado a sanidad el protocolo después de pasar por sindicatos etcétera tendrá que venir aprobado por sanidad que es que supongo que es que lo haga antes de fin de semana y luego una vez aprobado ese protocolo pues teóricamente el ministerio de de cultura y deportes dijo que además de eso hacía falta el visto bueno formal del consejo superior de deportes yo no sé si al final será necesario o igual no viendo que se da prioridad a la sanidad de todos modos estamos haciendo la consulta al consejo superior de deportes y de momento no tenemos contestación pero en fin lo importante efectivamente es sanidad y luego ponerse de acuerdo con los con los autoridades locales porque las autoridades locales tienen la capacidad de no tienen no tienen las competencias pero tienen la capacidad de decir en qué en qué fase se encuentra cada uno de los de los de las comunidades autónomas y luego el segundo aspecto es la vuelta la vuelta la vuelta al deporte que eso sí es un poco más adn de la federación española de golf yo decir que la unión yo me uno a todo lo que lo que ha dicho enrique sobre la unión y bueno y claudia al principio también yo creo que la unión era importantísima desde el principio desde el principio lo tuvimos claro todos y se ha hecho un grandísimo esfuerzo pero pero juntos no te dé duda que somos muchísimo más fuertes y es la única manera de ir o sea eso que lo que declaró a todo el mundo yo desde el minuto uno dije que había dos eses y una la primera s es la salud efectivamente sigue siendo la primera tenemos que tenemos que concentrarnos en que todo lo que hagamos sea para que para que aseguremos la salud de la gente la segunda es la solidaridad entre todos los los componentes del mundo del golf y la tercera es la generosidad yo creo que en este punto quiero quiero hacerle un poco más de caso a este punto independientemente que vuelvo a repetir que la salud es lo primero pero la generosidad va a ser muy necesario para ir todos juntos que todos que todos los componentes del golf seamos muy generosos y cada uno aporte su grano de arena para la dinamización de el golf y esta vuelta del golf no sé ni se me ocurre se me ocurren cosas la gente bueno los 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 la gente del marketing etcétera de comunicación van a saber qué qué bueno qué proyectos se pueden poner en marcha pero bueno a mí se me ocurre que los buenos los mismos jugadores sean los primeros los primeros que sean muestran ese esa generosidad pues no sólo yendo ellos que efectivamente eso creo que no hay problema porque tenemos muchísimas tenemos muchísimas llamadas muchísimas peticiones de los campos para para los green fish para empezar allá el lunes mismo a la primera hora etcétera etcétera pero yo diría que la primera muestra de generosidad podría ser que que todo golfista español lleve un una persona un amigo con él a un campo de golf eso yo creo que es muy sencillo y luego ya el más generoso podría ser que lleve cuatro personas de forma que hagan un grupo un grupo para para dar una clase con eso ayudarían a los profesores ayudarían los gerentes ayudarían a los campos en el que en el que volviese la actividad pues ese momento de generosidad por ejemplo que lo pudiesen dar de salida los jugadores de golf pues sería yo creo que sería muy interesante luego si me ocurren cosas como fan la familia la familia el deporte de golf es un deporte muy familiar que yo creo que es una es una ventaja y es una y es algo buenísimo para la sociedad la familia en este momento es un núcleo fantástico porque es un núcleo de no contagio porque hoy ya están contagiados todos o yo o no hay contagio se les permite ir en el mismo coche etcétera etcétera yo creo que es un buen momento para pues no para organizar cosas de familias y las familias puedan ir jugando al golf tengan la ocasión las familias de hacer algo juntos o incluso puedan llevar a algún miembro de la familia que no juega el golf pues le animen y lo lleven etcétera 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 y luego pues pues también en la apoyarse en otros colectivos se me ocurren que siempre se hago y que desde el principio me llamaron y el presidente me llamó muy cariñoso ignacio me llamó el presidente de la federación de seniors pues para ahora bueno pues para prestarse a lo que sea ya y pues yo creo que a través de esos de esos grupos de cosas colectivos pues se puede dar una dinamización del cualquier cualquier colectivo de independientes por ejemplo que juegan en muchísimos campos en campos diferentes de golf pues bueno pues eso pueden pueden promover promover premios promover movimiento de forma que nos llenen nos llenen los campos de golf bueno y efectivamente bueno yo lo único que pretendo es crear ese clima de de unión crear ese clima de generosidad y que todos aportemos nuestro granito de arena para para el bien de los campos de los de los y de los y de los profesionales y de y de todo el mundo en general y luego pues dentro de eso los expertos en marketing y luego ya con las distintas comunidades autónomas y los distintos campos de golf pues crear crear cosas que dinamicen y que ilusionen ilusionen al golf perfecto muchas gracias señor ronda a ignacio si quieres ya lo queremos será esto pues a ignacio al desarrollo del tema propuesto y después iremos introduciendo preguntas y bueno un poquito los vamos debatiendo entre todos si os parece muy bien bueno gracias a todos por estar ahí yo en nombre de la asociación española de green keepers lo primero que quería comentar ese pues es un recuerdo a todas las víctimas de todo el mundo y sobre todo en especial a las víctimas del golf que también las hemos tenido directamente y en cuanto a en cuanto a nuestro trabajo en el campo yo creo que eso que soy de los de los cuatro el único que va a aportar algo un poco diferente en temas de mantenimiento entonces nosotros como green keepers que la verdad que hay que reconocer que hemos sido los sanitarios del golf porque hemos estado desde el primer momento sin faltar ni un solo día al trabajo y expuesto a todo a la carretera estar en el campo hemos trabajado o han trabajado porque hemos sido todos los green keepers y todos los jardineros que han estado han trabajado durante muchísimas horas algunos con reducción de salario y tal yo desde aquí de verdad quería agradecérselo a todos porque están haciendo un trabajo espectacular vale y durante todos estos días pues como llevamos tantos tantos días que yo ya no sé si son 50 o 60 días trabajando en estas condiciones y hablando muchísimo entre nosotros entre todos los green keepers lo que sí tenemos todos en común son algunas reflexiones no que me gustaría comentar con vosotros y saber vuestra opinión una de las una de las reflexiones que tenemos es que el personal o sea el personal nuestro lo tenemos que optimizar al cien por cien no a lo mejor durante el pasado hemos estado relajado en ese sentido no hemos dado cuenta ahora pues que campos que se mantenían pues de con 12 15 personas han pasado a tener tres trabajadores entre ellos el green keeper y esos tres o cuatro trabajadores que han tenido pues tienen que estar especializados pero a tope no y hacer todo saber hacer con con dedicación todas las labores de mantenimiento entonces creo que debemos de después de haber vivido esto puede intentar formar y que el personal y que el personal esté muchísimo más especializado ante cualquier tipo de incidencia como esta hemos intentado por todos los medios con el personal hacer una labor psicológica brutal porque y es verdad que están trabajando en un sitio privilegiado hacérselo saber que estén tranquilos que aprecien su trabajo al máximo y y que disfruten de ello no porque 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 al lado de otras personas y otros otros sectores pues si es verdad que bueno porque estamos somos otras reflexiones otras reflexiones que hemos hecho es son requerimientos y pedidos a la industria del golf en general que no hemos dado cuenta durante todos estos días no unos más y otros menos pero reclamamos un campo más sostenibles vale campos sostenibles en todos los sentidos vale sostenibles en en diseño vale seguimos teniendo campos que están diseñados pues para para un mantenimiento de 15 20 personas si yo no he visto ningún proyecto que se empieza a hacer que no vaya a ser el mejor proyecto de europa el mejor proyecto de españa y al final te das cuenta que tenemos compañeros con campos con unos diseños fantásticos como puede ser en campos de ni claus y nato campos de diseñadores españoles fantásticos todos ellos pero que están diseñados para para mantenerlo con muchísimo más personal del que hay entonces en el diseño hay que y instó a los diseñadores que bueno ha llegado una época creo que hay que hay que tenerlo eso mucho más en cuenta mucho más importante que el diseño la construcción los green keepers estamos heredando defectos constructivos desde hace muchos años y reparando y reparando y reparando entendemos que no es culpa de luego de la constructora que es culpa de todos en general no es culpa de la propiedad que en su día no ha querido gastarse todo el dinero que se tiene que gastar y de que entre todos nos hemos convencido de que de lo que usamos es lo mejor y al final pues hemos abaratado costes y hemos heredado un campo pues que debido a a errores de construcción pues cuesta muchísimo más trabajo mantener y eso es una realidad hemos heredado campos ya que durante la obra no ha existido un green keeper entonces el green keeper entra en un momento en que ya está todo sembrado las especies espitosas las ha elegido un diseñador o se han puesto de acuerdo en tal o un asesor o lo que sea pero el green keeper no ha estado no sabe los entresijos del campo no conoce el campo por dentro entonces pedimos que eso también es importante a la hora de mantener también pedimos a los green keepers a los green keepers también le pedimos trabajar más en eso en esa sostenibilidad agronómica en parar en pararnos y elegir todas las especies espitosas nuevas que están saliendo con menos que tenemos más adaptadas a nuestro clima a nuestro paisaje a nuestro a nuestra agua ¿vale? a nuestras aguas residuales y tal hay muchísimas especies que están ahí y que bueno por miedo por desconocimiento y tal no hacemos su de ellas y creo que el campo español el campo de gol español debe tener un sello propio estamos continuamente copiando y muchas veces copiando estrategias o cosas de campos que se mantienen con muchísimo más trabajadores que nosotros entonces vamos a calmarnos yo creo que este tiempo ha servido para calmarnos y para pensar y ver todo lo que hemos hecho mal en el pasado también bueno ahí los gerentes también tienen mucho mucho que pensar y tal y bueno y todos ¿no? el mobiliario del campo yo siempre lo he pensado no en este tema de pandemia yo siempre he sido un defensor personalmente un defensor absoluto de cuanto menos mobiliario en el campo mejor ¿por qué? porque me molesta para mantenerlo y me molesta a la vista o sea me molesta a la vista unas señales que no están cuidadas me molesta a la vista una señal innecesaria como por ejemplo decirle a un socio que juega todos los días en ese campo que el siguiente hoyo está para allá next team si usted juega todos los días o que repare piques o que rastrillee bankers a mí lo de que por favor rastrillee bankers pues me recuerda un poco cuando llegabas de pequeño a casa con los pies llenos de barro o sea a nadie se le ocurría poner un cartel limpiese o quítese los zapatos antes de entrar en casa o sea son cosas tan 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 simples que debemos de empezar a trabajar en ellas muy seriamente rastrillos en los bankers yo concretamente en mi campo tengo 250 rastrillos que los tengo ahora aquí en la nave de mantenimiento y de verdad que me encantaría no volverlos a poner y que cada jugador pues se lleve su rastrillito han sacado ideas complejos y tal y que tus pisadas pues se arreglan y te vas a patear hay que pensar en todo ese tipo de cosas también los edificios de mantenimiento sabéis perfectamente que los edificios de mantenimiento son el trastero del campo de golf esto no sé llévatelo a mantenimiento y ya veremos qué hacemos con ello o sea así nosotros hemos visitado muchísimos campos y vemos en fotografía y tal campos de buen nivel de Estados Unidos de otros países y tal que en el suelo del edificio de mantenimiento se puede comer nuestros mantenimientos están no todos pero la mayoría lleno de chismes y os invito que si vais poco que vayáis con asiduidad porque es que es imposible mantener un nivel sanitario adecuado con ese nivel de naves acoqueando todo y eso requiere más tiempo eso requiere tiempo pues más tiempo de orden de que a lo mejor hay que mandar a un servicio de limpieza y desinfección de vez en cuando y que me encantaría que que ya sé que en portugal se han puesto un poco las pilas con esto es crear o intentar añadir a uno de los sellos que tenemos que tenemos tantísimo sellos que gastamos tantísimo dinero en residuos en tal añadir un sello sanitario o sea que el mismo sello no te digo crear un sello nuevo pero que el mismo sello hizo 9000 o la 14001 o sea que admita que oye que las naves de mantenimiento cumplen con un protocolo sanitario y bueno poco más parece que lo único hecho es quejarme pero bueno son reflexiones que creo que son importantes que a lo mejor desde vuestro ámbito pues no llega todos los días pero creo que bueno que han sido reflexiones un poco pues a través de charlas con greenkeepers y de todos estos días que hemos estado hablando mucho así que nada muchísimas gracias Perfecto gracias Ignacio Mira si os parece vamos entrando preguntas y las iré escogiendo un poquito a ver si hay de diferentes temas la primera Francisco Améric pregunta se ha hecho un cálculo de la pérdida de ingresos global de los campos de golf españoles por causa del covid y cómo se piensa que se puede financiar los déficits identificados y cuántos cuantos cuantos campos piensan que no van a poder sobrevivir ¿Quién contesta? Enrique, yo... Yo no voy a contestar uno, los dos o todos Este trabajo es lo suficientemente complicado y extenso como para que a día de hoy no podamos tener nada ahora mismo los gerentes nos estamos intercambiando toda la información financiera pero a nivel interno en cuanto a la bajada de ingresos y el mantenimiento de los gastos estructurales estamos viendo como esos ingresos han bajado en la mayoría de los en muchos campos turísticos al 100% porque están cerrados y no tienen las cuotas de mantenimiento y en los campos de socios pues están manteniendo ese ingreso pero no llega posiblemente ni al 60-70% de lo que significa el gasto estructural de un campo de golf por el hecho de estar cerrado en este momento lo que estamos es intercambiando esa información entiendo que dentro de un mes o dos meses podríamos tener esos datos con certeza ahora debatir un poco las cifras que no podemos tener es un poco... hay algún campo... hay algunos campos... ahora mismo todavía muy pocos hay un par de campos que sé que les va a costar mucho porque son con hoteles y a todo el... tanto el hotel como el campo de golf pues va a ser muy difícil salir para adelante pero todavía que yo sepa todavía ninguno ha tirado la toalla o sea que ahora está por ver qué es lo que pasa de aquí en adelante estos meses pero sí sé que hay algunos con mucha dificultad evidentemente pero todavía no han tirado la toalla Dios quiera que aguanten ¿Puedo decirle a Paco simplemente que yo creo que es efectivamente como habéis dicho muy... como ha dicho Enrique y Claudia es muy prematuro el labro de eso porque además depende de muchas cosas depende de lo que antes ha comentado Claudia de los ERTE, de cuánto van a durar, cuánto no van a durar dependerá de los consejos de administración de muchas... La casuística es enorme, hay campos de todo tipo y depende también de los inversores, de los consejos de administración bueno, las decisiones que vayan tomando en función de lo que va ocurriendo son demasiados elementos de incertidumbre yo creo como para poder afrontar esa pregunta ahora Gonzaga, de todas maneras tú y yo tenemos una información que no había caído sabéis que estamos realizando la federación y la patronal un estudio del impacto económico del golf un estudio económico del impacto del golf en España y con el Instituto de Empresas un estudio riguroso y con una empresa como el Instituto de Empresas que no es de nuestros sectores independientes y tal y ese estudio que terminará en breve nos dará muchos datos del golf hasta que empezó esta crisis, o sea, hasta antes de ayer vamos a tener los datos, unos datos muy importantes y sabes Gonzaga que luego también le hemos pedido cuando ha surgido todo este problema un informe ejecutivo del impacto de esta crisis con lo cual vamos a tener súper fácil poder comparar cómo estábamos antes y cómo vamos a estar después esa información será muy buena pero evidentemente el después es que todavía no ha llegado, es que todavía no hemos salido de ni sabemos cómo va a pasar en estos próximos meses una de las cosas fundamentales que todavía no sabemos cuándo se van a abrir la frontera pero bueno, ahí habrá información muy importante, un poco más adelante habrá información Todos los gerentes ahora mismo me consta que llevamos tres porcas o tres presupuestos y todavía estamos planteando el cuarto, dependiendo si abríamos el 15 de abril, luego el 1 de mayo, luego el 11 de mayo y cada uno en su casa y cada financiero pues está planteando más ERTE, menos ERTE tener riñón financiero para poder soportar más o menos gastos de mantenimiento estructurales sacrificar determinadas cuestiones más superfluas pero es que hasta que no pase el 1 de julio, ojalá, no podremos es imposible decir, oye, cuál fue el presupuesto certero y en cuál nos estamos basando y esa información, como dice Claudia, trasladarla a la Asociación de Campos o a los que se están haciendo estos estudios para sacar esas conclusiones que no creo que se hagan antes de cinco meses o cuatro meses, en mi opinión personal Oye, y con respecto a todo lo que ha hablado hoy en vivo, que me ha parecido interesantísimo precisamente en esa línea es la que tenemos que ir, sostenibilidad y ahorro también en el futuro y luego, como todo lo que ha trasladado Íñigo también es poner en valor nuestra sostenibilidad y trabajar mejor, lo que queremos mejorar, que esto sea una nueva oportunidad con una nueva oportunidad, con todo lo que ha trasladado de mejoras tanto en el campo como en las naves de mantenimiento en fin, a mí me ha gustado mucho tu intervención porque creo que hemos combinado a eso, a la nueva oportunidad y a la nueva etapa y a la imagen que creo que... Yo, desde nuestro punto de vista, Claudia, te digo que yo... No me conoces, yo no soy el tío más optimista del mundo, pero soy muy realista y entonces en este sentido estoy súper optimista, porque es que creo que es que vamos a tener un producto que vender espectacular si aprovechamos esto y mejoramos, que de hecho ya hay que decir también que no todo es negro, que llevábamos los 10 últimos 12 años haciendo las cosas muy bien, muy bien, porque hay nuevas empresas especializadas en el sector que hacen controles, está la federación con la Green Section, está la asociación de Green Keeper, está totalmente organizada Entonces, lo que sí creo es que podemos mejorar muchísimo más y teniendo el país que tenemos, el clima que tenemos y todo, pues intentar dar un peldaño más y vender muchísima más calidad de la que tenemos porque podemos Exactamente. Además que lo necesitamos, que está Portugal al lado, que tenemos que vender calidad, tenemos que ser competitivos y distinguirnos y diferenciarnos y vamos en esa línea, vamos, yo creo que todos estamos en esa línea es el momento y la oportunidad para subir un peldaño, subir un escalón, pienso. Perfecto. Perfecto, así que os he dicho. Continuación a esto que decís con el niño y las hierbas que ha mencionado yo, yo deciros que me había invitado a Ken Magnum, que le vimos en vuestra en vuestra asamblea, abajo que estuve con él un buen rato, es un buen amigo y porque me interesé mucho, me contó muchas cosas Íñigo de la zoísia, de la nueva, etc. Y bueno, pues la semana que viene he estado invitado para que me iba a enseñar una serie de cosas porque efectivamente, lo que decía Íñigo, ellos han puesto en el cortesín en los grines de Bermuda, han pasado dos años ya, ¿no? Tres, tres. Tres años ya, tres años ya y yo creo que ese tipo de cosas son lo que van a hacer mejorar tanto la calidad como la sostenibilidad como incluso la economía, o sea que yo creo que todos los esfuerzos que podamos hacer en ese aspecto y yo, Ibar, me he invitado por Ken Magnum, como os digo, a ver un poco la zoísia, bueno, si pudiese ser interesante, las ventajas que tiene o no tiene, etc., etc., que Íñigo, si alguien pregunta, os puedo contestar mucho mejor que yo, pero bueno, efectivamente, yo creo que ese tipo de iniciativas son buenísimas porque cuando uno tira del carro, ya cuando se hizo en el cortesín, pues ya han sido otros campos los que lo han hecho, la gente se anima mucho más a hacerlo cuando puede ir a verlo y puede comprobar cuál es la reacción en España y en la zona y bueno, pues todo ese tipo de innovaciones pues son importantes para mejorar la oferta del golf español. Perfecto, si queréis vamos entrando más preguntas, que hay bastantes. Mira, Agustín Alonso, buenos días. ¿Tenemos alguna perspectiva de apertura de fronteras? ¿Os han dicho algo fuentes del gobierno? No, lo siento. Es que depende de muchas cosas, además. Primero es la apertura de fronteras, que cada país, y luego hay relaciones un poco bilaterales, yo creo que hay países que tienen cerrado con distintos países, o sea que no es una decisión, se abre la frontera y se abre todo, es más complicado que eso. No depende solo de la frontera. Dependerá también de mucho de las líneas aéreas, porque se abren las fronteras, pero lo que interesa es que la frontera está abierta, pero hay que traer al señor hasta España, con lo cual yo creo que todavía vuelve a ser un poco, desgraciadamente, un poco prematuro, por lo menos en mi caso, para poder contestar. No, depende de Europa. Lo que nosotros hemos transmitido al gobierno, y a través de la COE y a través del turismo, es que, a ver cómo se trabaja para que pueda abrirse algún espacio aéreo, por ejemplo, las islas. O sea, es que Canarias y Baleares necesitan que se abra su espacio aéreo, y son las dos comunidades con menos riesgo ahora mismo y con menos incidencia del COVID. Entonces, aunque pudieran ser por partes, que Baleares y Canarias necesitan que se abra la frontera. Eso se lo hemos transmitido así, pero claro, es que es una cosa que depende de Europa, y no solo del gobierno. De acuerdo, voy entrando y vosotros nos vais respondiendo. Mira, César Vicente, ¿hay un plan estudiado para lanzar ese mensaje de confianza? El miedo de los clientes será decisivo y habrá que animar que vuelvan, ¿no? Me refiero al cliente extranjero. No sé quién queréis que conteste. Por lo que yo sé, que estuve hablando el otro día con varias personas dentro de la marca España, me comentaban de la enorme importancia que tiene, en este caso, este señor, que es el vicepresidente, pues es jugador de gol. Y me decía que una de las armas más importantes que tiene España con respecto al exterior de su marca España es que, si se puede empezar a jugar al gol, significará que es un país sano, que es un país estable, que es un país sensato, que es un país que utiliza el sentido común a la hora de actuar como presumen los países nórdicos, ¿no? Entonces, él invitaba muchísimo al gobierno para que tuviera esos inputs de trasladar a la imagen del exterior que España está sana, ¿no? Uno de los puntos más importantes que se pueden basar es en el deporte del gol. Sí, el sector del gol. Sí, el sector del gol. Yo suscribo todo lo que ha dicho Enrique. Se puede añadir que, bueno, con el ICTE, pues está viendo la forma de poner un sello o lo que sea, asegurando un poco que los campos de gol son sostenibles desde el punto de vista de la salud. Las reuniones que nosotros hemos tenido, tanto con la Secretaría de Estado de Turismo, como con la Confederación de Hoteles, como con la COE, el gol, por primera vez en el gobierno, se ve el gol como punta de lanza. O sea, podemos mandar el mensaje de confianza a través del gol, porque el gol, lo he dicho antes, aparte del prestigio que tiene el gol español, o sea, los campos de gol españoles en el turismo internacional, somos una actividad y un deporte súper saludable y cero riesgo. Entonces, es una forma de intentar vender otra vez a los países emisores el turismo. Estoy refiriendo a todo, a vender el vecino español a través del gol. Perdona, Claudia, por eso es tan importantísimo lo que decías tú antes de que tenemos que ser los clubes, los gerentes, los más policías en el sentido de que midemos ese protocolo al 2000%. Hombre, claro, que te cargas la imagen. La entrevista maravillosa a todos los gerentes con el doctor Antonio Zapatero, que es el que ha sido director del Hospital de Campaña de IFEMA. Estuvimos casi dos horas charlando con él y dándonos una serie de referencias y de modelos de gestión. La verdad que fue interesantísimo, pero al final el resumen final puede ser que tenemos que trasladar los gerentes a todos los usuarios la importancia de los protocolos, la importancia del cumplimiento. Tenemos que saber que esto va a cambiar, que si vamos por dentro de un chale social tendremos que acostumbrarnos a ir con la mascarilla, que no pasa nada. Fuera en el campo no, pero dentro sí. Tenemos que lavarnos las manos permanentemente, que no tenemos que hacer vida social durante los próximos días o meses hasta que esto se establece. Que somos los máximos responsables de que esa imagen que damos de España al exterior no se vea mal porque aparezca algún campo de golf o alguna situación incómoda que nos pueda poner en entredicho. Por eso hago un llamamiento de responsabilidad que es muy fácil, ya que yo creo que el golf es de los deportes cuyas normas de cortesía siempre se han cumplido a rajatabla y creo que tenemos un deportista golf que es perfectamente responsable y perfectamente conocedor de estas medidas y que nosotros además tendremos que trasladarles constantemente, pues si tienen dudas, que nos llamen y que se informen bien. Perfecto. Otra pregunta. Aurora del Río. ¿Se conoce a día de hoy si se podrá abrir los campos de la Costa del Sol el próximo lunes 11 de mayo? ¿Cómo podrán ser los desplazamientos para jugar al golf? ¿Sólo los de municipio o también provinciales? ¿Vamos a recibir los campos a través de las federaciones correspondientes el aviso para empezar las actividades en los campos de golf por provincias? BOE, BOE, BOE. BOE, BOE, BOE. Yo diría que el BOE, pero bueno, yo creo que hay más que el BOE porque dependerá de las comunidades autónomas, dependerá muchas cosas, los desplazamientos probablemente sean competencia de las comunidades autónomas y habrá comunidades que digan que no se puede salir de cada provincia, habrá otras que dirán que se puede salir dentro de la comunidad y habrá otras que digan que los desplazamientos hay que producir por municipios. Yo creo que eso vuelve a ser prematuro porque no tenemos ni el decreto en el BOE, el general, vamos a decir, y eso no va a estar indicado en el BOE ni en el decreto, con lo cual para eso yo creo que tendremos que esperar y dependerá más bien de las comunidades autónomas. Pero bueno, que eso se va a resolver, esas dudas se van a resolver estos días, o sea, que tenemos que tener paciencia, de aquí al domingo tendremos la información. Pero tenemos que ser todos conscientes, como decía ayer el doctor Zapatero, que estamos bajo unas variables absolutamente epidemiológicas que pueden variar de un día para otro y si en una de las comunidades de España hay un repunte fuerte, es muy probable que en esa comunidad se vuelva a fase cero o se mantenga la fase uno, etcétera. Por eso la incertidumbre no es tanto en la decisión política, sino en que nos cuidemos todos, en que mantengamos los protocolos a rajatabla para que no se produzcan esos repuntes y no vayamos hacia atrás. Entonces la pregunta es, no se sabe, porque esos valores son los que emite la sanidad y ya nos irán diciendo cómo ir. La fase uno del lunes permite desplazarse dentro de la provincia, nada más. Eso está claro, eso ya nos lo han contado antes, eso no es ninguna novedad. Ahora mismo la fase uno que empieza el lunes, bueno, el lunes en alguna provincia, todavía tampoco sabemos en cuántas, permite el desplazamiento dentro de la provincia. Luego está por ver quién entra en la fase uno el lunes. No sabemos si Madrid o Barcelona entrarán en fase uno el lunes o no. Y lo que dice Gonzaga, no sabemos si también intervendrán las comunidades autónomas en alguna decisión. Pero, vamos, lo que estoy segura es que de aquí al lunes, que entra fase uno, en la mayoría de España, vamos a tener más información. Perfecto. Ernesto Jiménez Ceballos, esta situación de crisis es posible que haya producido una bajada en el poder adquisitivo de la población. Los jugadores locales están deseando que abran los campos, pero el gasto de los jugadores será menor. ¿Qué escenario os planteáis? ¿La bajada de precios de Greenpeace para fomentar la activación del negocio o seguir con la estrategia financiera para compensar las pérdidas económicas? ¿La Real Federación Española de Golf contempla la subvención a clubes que están en una situación crítica? Pues yo contesto a la primera, si queréis, vamos a este final. La Federación Española de Golf contempla la ayuda a la dinamización. Por ejemplo, comprenderá quien haya hecho la pregunta que la Federación no puede subvencionar a campos de propiedad privada. La Federación Española pondrá todos sus recursos y su sabiduría para dinamizar el golf y para atraer jugadores de golf a los campos de golf. Pero eso se reducirá, bueno, reducirá, es una palabra mal utilizada en este caso. Eso es lo que yo creo que es la obligación y el objetivo de la Federación, pero en ningún caso el subvencionar a empresas privadas. Yo creo, si Enrique no me corrige, que no debemos caer en lo que se cayó en 2008 y bajar los precios, porque luego nos costó levantar cabeza una barbaridad. Creo que será el deporte más seguro del mundo, sin contacto físico, con distancia social. Otros deportes a lo mejor no van a poder recuperarse o volver a hacer lo que eran antes. Entonces, nosotros tenemos que aprovechar esa oportunidad. Tenemos que no solo recuperar nuestros clientes, sino hacer más federados y hacer más clientes, porque somos un deporte ahora mismo, que tenemos todas las bondades para, en estas circunstancias, crecer. Perfecto. Ya Siro Allende, pregunta para Gonzaga. ¿En qué punto están las competiciones? ¿Se van a reactivar a corto plazo? El nuevo sistema de hándicap estará disponible pronto. Los niños de las escuelas van a perder medio año. ¿Tenéis alguna idea para la reactivación de las escuelas? Bueno, la última, voy a apuntar las competiciones. Lo de las escuelas, pues efectivamente se relojarán cuando se puedan y la vida seguirá. Veremos en función de lo que, bueno, de la reacción de los niños, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues lo que habrá pasado es que se habrán perdido un mes y medio o dos meses de clases de las escuelas. Pero bueno, la vida ha continuado y yo no creo que haya excesivo problema en ese aspecto. En cuanto a las competiciones, las competiciones oficiales, pues se han, evidentemente, se han aplazado. No se puede cambiar de provincia, con lo cual ya comprenderéis que no se puede organizar campeonatos a nivel nacional, porque nosotros nos ocupamos de los campeonatos de índole nacional. Entonces, han ido aplazándose. Bueno, estamos intentando recolocarlos para el segundo semestre, pero todo será en función de lo que vaya diciendo Sanidad. Y luego, también, quizá, pues de momento en la cabeza lo que tenemos es una mayor priorización de los campeonatos individuales, porque, bueno, pues la decisión es individual de acudir o no acudir, que los de equipos, en el que hay una mayor responsabilidad de las entidades que eligen los equipos y que los llevan y se ocupan de ellos, ¿no? Entonces, luego, además, también hay que ver todo, ver un poco los medios de comunicación también, porque no puedes hacer campeonatos que sean devaluados en el que haya, pues, provincias, por ejemplo, en este caso las islas, en el que no puedan asistir. O sea, hay una serie de incertidumbres, pero, en fin, que sepáis al que ha hecho la pregunta que se está viendo cómo recolocarlos y cuáles son los que se pueden organizar con mayores garantías de éxito y con mayores garantías de salud. En cuanto al hándicap, el hándicap es decir que están todas las pruebas. Hemos tenido muchísimos problemas como consecuencia de los cambios que se hicieron en el que antes trabajábamos con IBM, luego cambiamos en el 14, etcétera, etcétera. Y entonces las reacciones de las pruebas no eran las mismas. Pero, bueno, estaremos en el hándicap para contestar simplemente el hándicap estará preparado, el hándicap mundial, para cuando vuelvan las competiciones. Es decir que, en el mejor de los casos, las competiciones un poco más locales, pienso yo, que pueden empezar a lo mejor a partir de junio. Y pensamos que en junio el hándicap, yo creo que en junio, el hándicap estará disponible. Dicho de forma no tan categórica, porque eso lo tendría que decir Juan Taracena, el presidente del comité del hándicap, pero, en fin, yo sigo de muy de cerca y vamos a decir que el hándicap mundial se utilizará para cuando se reanuden las competiciones. Perfecto. Tomás González, sobre el convenio específico para campos de golf. Creo que es muy necesario, ya que seguimos dentro de instalaciones deportivas y está claro que no encaja. Nos ayudará mucho poder avanzar en este tema. Gracias. Sí. El convenio colectivo de exclusivo para campos de golf, pues no, al final, no fuimos capaces de sacarlo adelante porque los sindicatos, por desgracia, pues no quisieron seguir negociando. Entonces, no sabemos si es que tenían algún otro interés en que estuviéramos en el de instalaciones deportivas. ¿Qué ha pasado? Que volvimos al de instalaciones deportivas, pero, importantísimo, y volvimos a las de instalaciones deportivas, pero ya nos habían sacado al personal de mantenimiento del convenio de jardinería, que eso era por lo que nosotros hayamos estado impugnando una y otra vez ese convenio, porque era un convenio de instalaciones deportivas donde a los trabajadores de los campos de golf los derivaban al convenio de jardinería. Eso salió, o sea, ahora mismo estamos solos y nada más que en el convenio de instalaciones deportivas, y como ya no hemos tenido más remedio que permanecer ahí, pues ahora estamos en la mesa de negociación. O sea, ahora nosotros formamos parte de la mesa de negociación, de eso, y ahí, pues evidentemente se habla de todas las instalaciones deportivas, del tenis, del pádel, del gimnasio y del golf. Pero no estamos aparte, ni estamos en jardinería, ni estamos sin estar ahí otras personas tomando las decisiones por nosotros. En esas situaciones. Perfecto. Segundo. Digo, Agustín Alonso, ¿es posible hacer un sello COVID-free para que vendamos internacionalmente, que somos un destino seguro? Vale, COVID-free, debemos de olvidar esa palabra, porque COVID-free es que no hay COVID, y si un día alguien se pone malo, es un problema. Es más bien destino seguro. Eso es lo que también hablábamos el otro día con el Ministerio de Turismo. El golf, queremos que sea punta de lanza, el golf quieren que sea imagen de España, imagen de confianza, imagen de seguridad y tal, pero el campo de gol puede ser súper seguro y súper sin riesgo, pero luego tienes que pasar por el aeropuerto, por el hotel, por el cruzo a la calle. Entonces, es lo que se está trabajando desde el Ministerio de Turismo ahora mismo, es que todo el destino se pueda ofrecer como destino seguro. Se puede hacer un sello, el ICTE ha ofrecido hacer un sello gratuito, porque ahora no nos vamos a poner todos a pagar otra vez sellos de calidades y de tal, un sello gratuito que están a la espera si lo solicitan los empresarios, si lo solicitan los turoperadores o si lo solicitan los países emisores. Entonces, sería un sello que te, que, como se dice, que da por hecho que estás cumpliendo los protocolos de sanidad que están establecidos por la sanidad, entonces, pero no solo para el golf, para el golf, para los hoteles, para los restaurantes, para los aeropuertos. Entonces, eso se puede hacer si lo solicitan los empresarios o si lo solicitan los turoperadores o lo que sea, y lo haría el ICTE gratuitamente en el sector del turismo. Perfecto. Eduardo Ruiz, ¿no creéis que es el momento de crear una marca internacional de golf España? De momento, cada campo y cada región hace la guerra por su cuenta. A mí me encanta esa idea. No sé, Gonzaga o Enrique o Íñigo, ¿qué piensan? A mí me parece maravilloso, me encanta la idea de tener una marca Golf España y que luego eso te redirija a las territoriales o a los campos de cada zona o a las autonomías, pero una marca fuerte Golf España, me parece, me encantaría. A mí me parece muy bien, lo que pasa es que yo creo que ahí lo que hay que tener en cuenta es que es la estructura española, es decir, que los grandes presupuestos del turismo están localizados en las comunidades autónomas y no en la Secretaría de Estado de Turismo, con lo cual dificulta, claro, la economía dificulta la organización de una marca España, independientemente de qué se pueda hacer. Yo no digo que no, digo que es un mayor inconveniente el hecho de que los presupuestos grandes estén en las comunidades autónomas y eso hace quizá más difícil la homogenización de las acciones. Yo veo, cuando voy en algunos foros en el extranjero, pues veo que efectivamente hay distintas comunidades autónomas representadas, en el que tienen su propio stand, etcétera, etcétera. Y bueno, efectivamente, pues bueno, pues como decía Claudia y posiblemente de Enrique y Íñigo, pues todo lo que es unión, que es lo que hemos querido demostrar nosotros, pues es bueno, con lo cual yo a Eduardo, que le conozco muy bien y que le mando un saludo desde aquí, pues le digo que tienes que sí, que sería una enorme ilusión que poder decir España, que siendo el número uno, pues que menos que tener un nombre Golf España. Pero yo lo único que apunto es la dificultad de ser generosos a nivel de comunidades autónomas y llegar a un acuerdo. Yo creo que la pregunta de Eduardo, a mí personalmente a todos, nos ha encantado. Estoy ahora en Wikipedia donde dice, marca España es una política de Estado que tiene como objetivo mejorar la imagen del país en el extranjero y entre los propios españoles. Creo que deberíamos de trabajar de la mano o buscar un enlace para que tengamos unas primeras reuniones con este estamento tan importante y que valoren la posibilidad de que una de las… Hay muchas marcas de España, Nadal, por ejemplo. Bueno, que intentemos que como concepto de Portegol que sea un buen… No lo sé, hablo de política, pero que me encantaría esta idea, que yo creo que es muy buena. Y si no, tendremos que liderarlo nosotros y luego acudir a Tura España o a la financiación, pero sería un objetivo a buscar, sí, entre todos. Yo estoy totalmente de acuerdo también. Además, pienso que ahora más que nunca hay que empezar a lavar la imagen de España, ¿no? Desde ya. Desgraciadamente, pues hemos bajado algún peldaño. Así que todo lo que sea a Portar en ese sentido, genial. Perfecto. Otra pregunta. ¿Es cierto que los protocolos del ICTE no son obligatorios al no elevarse a ley o decreto ley? Van a salir en el BOE. Nadie habla… O sea, el protocolo del ICTE, nadie habla del protocolo del ICTE. El ICTE lo que ha producido es… Ha sido un intermediario para ayudar a tener un contacto con… Primero con Turismo, con la Secretaría de Estado de Turismo y luego para llegar al Ministerio de Sanidad y que se acepte. El protocolo fue creado por las cinco asociaciones que formamos parte un poco del mundo del golf. Y a partir de ahí, pues cada uno se transmitió de la forma mejor posible para llegar a buen puerto lo antes posible. Pero nadie habla de una formalidad del ICTE o no formalidad del ICTE. Lo único que ha querido hacer es ayudar en este caso y acelerar los procedimientos y facilitar y poner su credibilidad encima de la mesa con la idea de ayudar. Perdón, yo lo que tengo muy claro es que todos los campos de golf tienen los procedimientos de seguridad y salud en el trabajo como es de obligado cumplimiento. Y estos procedimientos, por parte de los inspectores y de la salud pública o del trabajo, van a ser insertados para que tengamos que cumplirlos estos añadidos que antes no existían dentro de los protocolos de seguridad y salud. Y ahora sí van a ser incorporados muchísimos de ellos, por lo menos a mínimos. Sí, sí, correcto, así es. Eso es exactamente. Y lo que hablábamos antes del sello, el ICTE podría darnos un sello de cumplimiento del protocolo aprobado por Sanidad, por el que le diera más garantía a los países emisores, pero nada más. O sea, el ICTE, como dice Gonzaga, está siendo intermediario. Pero tenemos unos protocolos de sanidad que hay que cumplir y que además forman parte de la normativa de prevención de riesgos y todo eso va incluido en el protocolo. Lo sabéis claramente cuando lo veáis en el BOE. Perfecto. Paola Ferroni, tema impuestos. ¿Qué se está haciendo para poder aplazar pagos del IBI, del canon del agua, de la depuradora y tema del IVA? Se está haciendo cartas y cartas y cartas a la ICTE y petición de citas y conversaciones con la secretaria de Estado y con la ministra de Turismo, que creemos que son los que tienen que defendernos en este sentido. O sea, yo el otro día cuando hablamos con la secretaria de Estado, me decía, pues hay que hablar con trabajo, ¿no? Hay que hablar con trabajo, es la ministra de Turismo la que tiene que defendernos en trabajo, en Hacienda o donde sea, pues tienen que ser nuestros Adalit y eso es lo que le estamos pidiendo a la ministra de Turismo en concreto. Ya se había cartas, ya se había la secretaria de Estado, que tenemos que hablar con la ministra de San Diego. Directa con ella y hemos pedido citas y luego a través de la COE, que nos están ayudando una barbaridad y estamos en todas las mesas con la COE también solicitando lo mismo. Estamos también trabajando con la mesa de turismo, o sea, estamos en todos los ámbitos de turismo, con los hoteleros, con EstelTur, en todos los ámbitos estamos pidiendo colaboración, ayuda, que se nos tenga en cuenta y cuáles son nuestras demandas, las estamos teniendo en todas esas mesas para que, bueno, a ver si alguna llega a Hacienda y puede convencer en Hacienda o en Trabajo o en donde sea, pero fundamentalmente es la ministra de Turismo la que tiene que defendernos en todas nuestras demandas. Y aquí añadiría, perdón, los impuestos, haciendo el abogado del diablo, es que no considero justo que nos quiten el impuesto de circulación porque yo creo que las carreteras se siguen manteniendo, no creo que sea justo que nos quiten determinados impuestos porque siguen estando ahí. Yo no uso el coche, con lo cual podría ocurrirse, me diría, oye, ya no pago el impuesto de circulación. De verdad que es absurdo, hay que entender que España funciona, que España sigue, que tenemos que ser solidarios todos, tanto los jugadores de gol para con los campos como los campos con Hacienda o con los impuestos. Esa es un poco mi valoración. Perdón. Muy bien. Daniel Ibañez y Miguel Garriga hacen la pregunta en el mismo sentido para el señor Gonzaga. Si hay posibilidad de una rebaja o coste gratuito de la licencia federativa a fin de captar nuevos jugadores. Vamos a ver. Las licencias, primero que la licencia es una licencia anual, o sea, que es una licencia anual que no tiene nada que ver el periodo, estos dos meses de periodo. Segundo, que la licencia es la posibilidad de ser socio, asociarte a una asociación que no va unido a ningún servicio. O sea, que no hay ningún motivo ni legal ni de justicia de hacer ninguna rebaja. Con lo cual, pues el año que viene no seguirán las cosas como están. Yo creo que además, a mí me gustaría decir que aunque fuese legal la devolución, que no lo es, que no hay que devolverlo, me parece que lo que hay que hacer en este momento es arrimar el hombro todos. Es decir, que las federaciones, tanto las autonómicas como la española, con esa aportación que hacen los federados, los afiliados, pues encuentro maravilloso porque crean muchos, muchos, muchos puestos de trabajo. Hacen muchísimo trabajo, crean riqueza, llevan a jugadores a los campos de golf, etcétera, etcétera. Y entonces, me parece que pedir la devolución de 5 euros, de 7 euros, de 10 euros, como consecuencia de estos dos meses, ya digo que legalmente ni de justicia no me parece. Pero tampoco me parece, aunque lo fuese, no me parece una medida ni razonable. Me parece que es mucho más importante que todos los profesionales, que todos los gentes de las federaciones mantenga su trabajo y puedan contribuir a dinamizar el golf del futuro en el que devolver 10 euros a un asociado al año. Perfecto. Para Ignacio, ante la presumible reducción de presupuestos en el departamento de mantenimiento, ¿cómo prevés la afectación a los estándares de calidad del campo? Bueno, pues lógicamente afecta, lógicamente afecta a todo el mantenimiento. Lo que sí es verdad es que, bueno, que todos estos meses atrás, pues como he dicho antes, nos reflexionamos y entendemos que hay diferentes formas de mantener el campo. Y lo que sí, bueno, pues lo que sí es importante es que tanto la propiedad como la gerencia como el visitante pues no espere que con una reducción de mantenimiento el campo va a estar igual que antes, porque eso significaría que antes no lo hacíamos bien. Simplemente creo que se puede ajustar, cada campo se puede ajustar en un tanto por ciento adecuado el mantenimiento sin que esto vaya a deteriorar el campo a medio o largo plazo, ¿vale? Bueno, a medio plazo, a largo sí, pero entiendo que cada uno, de hecho, pues está claro que nos vamos a ajustar. Los presupuestos que habían para 2020 pues ya no son los que eran ni van a ser los de 2021 igual que si no hubiera pasado esto. Pero entiendo que tenemos, vamos, en nuestro sector hay unos grandísimos profesionales que se adaptan a todo y que van a intentar. Lo que sí es verdad es que no me ha gustado mucho, también lo digo, estas últimas semanas atrás es que todos los campos ponen unas fotos maravillosas de sus campos con los grines perfectos y todo el mundo esperando a que vuelvas para que estamos mejor que nunca y tal. Tengo que decir que no me ha gustado, que no me ha gustado porque en muchos casos no es así. En muchos casos estamos intentando que el campo sobreviva, lo estamos haciendo muy bien y yo por todos los reportajes que veo y todas las conversaciones que tengo con Green Keepers, pues cuando hay cuatro o cinco personas bien especializadas son capaces de mantener el campo jugable y en unas condiciones muy agradables y es verdad que la primavera ha sido preciosa y todo eso, pero que tampoco tenemos que crear unas expectativas para que cuando venga el jugador esto… Bueno, el primer comentario que estoy esperando cuando hablamos es que los grines no están muy rápidos, seguro, vamos, ya os lo digo, pero bueno, que creo que estamos en buenas manos, el golf está en ese sentido, está en muy buenas manos. Vale, un poquito también en ese sentido de cara a Sergio Gómez, de cara a la optimización del mantenimiento del campo y los servicios del club, ¿cómo creéis que se desarrollarán las inversiones en estas partidas por parte de los campos y cómo va a afectar? Bueno, Enrique, te dejo un poco. No he escuchado bien la pregunta, perdón. No hay problema, la vuelvo, la vuelvo. Digo, de cara a la optimización del mantenimiento del campo y de los servicios del club, ¿cómo creéis que se desarrollarán las inversiones en estas partidas por parte de los campos y cómo va a afectar? Oye, con franqueza no me atrevo a decirlo, he dicho antes que yo personalmente y me consta que todos los demás gerentes llevamos tres presupuestos variados desde el 15 de febrero, que nos lo están pidiendo los propietarios constantemente para saber en qué situación se encuentran y cómo abordar los nuevos presupuestos. Muchos campos de golf ya han pedido ayudas bancarias, que en la mayoría de muchos de ellos ya han sido concedidas, para abordar determinadas inversiones que estaban previstas y que no las pueden dejar pasar. Lo que no creo que ningún campo de golf es dejar perder la calidad que habíamos alcanzado hasta ahora mismo. El césped no sabe de dinero, ni el abono, ni los sueldos de los trabajadores en principio. Tenemos que seguir manteniendo el mismo nivel de la calidad de los campos de golf de España, que es altísima, si realmente lo que hablábamos antes de la marca España, queremos que siga ahí arriba, que no decaigamos. Eso de intentar hacer green fees más baratos, considero que es un error, porque lo que vale cuesta y es muy importante mantener esa calidad. Con respecto a los presupuestos que decía antes, es que es imposible. Yo, el día 11, si puedo abrir, que Madrid está todavía por saber si va a poder abrir la Comunidad de Madrid y la catalana, no sabemos si vamos a estar una semana más cerrados o no. Entonces, es temeroso hablar ahora mismo de qué hacer con los temas financieros, de qué ser más precavido y esperar. Perfecto. Ya quedan siete minutos. Entramos un par de preguntas. Hemos acordado que lo alargaríamos como mucho hasta la una y media. Solo una apreciación de Miguel Garriga al señor Gonzaga, referente a la pregunta de las cuotas de los federados. A lo mejor no se ha entendido, yo no lo he leído bien, se refería a las licencias de nuevos jugadores, para captar nuevos jugadores, no de los actuales. No, no, es lo mismo. Primero, que no entiendo esa obsesión con una licencia que cuesta 75 euros al año, es decir, 7, 6 euros al mes, no entiendo un poco la obsesión. Pero, en fin, en cualquier caso, yo creo que no hay que... O sea, que el cambiar esa regla no es determinante para nada, ni para que alguien se anime a jugar al golf, ni para nada. Son unas reglas que existen de hace muchísimo tiempo, en las que hay que ser afiliado, por una serie de razones justificadísimas, y que el Consejo Superior de Deportes lo entendió hace 50 años, y funciona maravillosamente. Yo creo que lo que hay que preguntarse es si los fondos están bien gestionados y están maximalizados los objetivos, y eso es lo que hay que preguntarse. Con lo cual, para nuevos jugadores, la cuota anual será exactamente la misma que para los antiguos, por supuesto. Vale, perfecto. Y a las dos últimas, ya tocaremos el tema de los profesionales de golf. Enric López plantea que, bueno, el profesional de golf, el profesor, es un elemento que dinamiza la vida social del club, y en qué medidas se ha pensado en ellos ante el escenario que tenemos de muy bajas... Solicito desde clases. No sé quién... Ah, bueno, no sé, o Enrique, o... ¿Con el tema de las clases de golf? No, el tema de los profesores de golf. No, pero yo creo que antes ya lo había contestado Enrique, porque aquí estamos cuatro, pero todo lo hemos hecho con David Pastor, porque representando a la PGA española, es decir, que ha estado con nosotros en todo momento. Además, yo creo que es un buen momento, otra vez, para que tengan una mayor unión con los campos de golf en donde trabajan, para que conjuntamente hagan promociones, etcétera, etcétera. Nosotros cada vez estamos más cerca de cuando el director de marketing nuestro, cuando va a proponer a los distintos campos en distintos proyectos, como la Friends Cup o otras cosas, pues cada vez pedimos también a los campos que los profesores estén involucrados. Yo creo que es un simple trabajo de conjunto de club, club, campo y profesionales que cada vez estén más unidos. Y como estamos hablando todo el rato, los cuatro que estamos aquí, y David Pastor también, de que tenemos que ir juntos, pues yo creo que esa es la vía y que los profesionales estarán súper involucrados y que todos, y ya habéis visto que yo mismo, descubriéndose una idea, que a lo mejor el mismo jugador podía ser generoso con los profesionales diciendo, traigo cuatro jugadores nuevos y te hago un grupo para los profesionales. O sea, yo creo que esa es la forma en la que se integren naturalmente los profesionales. El otro día, perdón, tengo que decir que tuvimos casi dos horas de reunión en un webinar de la PGA en donde intervenimos Eduardo Ruiz, que es vicepresidente de la Asociación de Gerentes y yo, y fue maravillosa la sintonía que tuvimos en el sentido de que nosotros les explicamos que teníamos que poner en valor la figura del gerente frente a los propietarios, que nos tenemos que poner en valor frente a nuestra formación y hacer entender a la propiedad que tienen que ir a contratar al mejor gerente debido a su gran o mejor formación. Por la misma razón, ellos, los profesionales, tienen que ponerse la PGA en valor frente a los gerentes y, por ende, a los propietarios para que elijamos a los mejores profesionales con respecto a la formación, siempre basado en la formación. Lo que está clarísimo es que de esa reunión salió un entendimiento brutal y hemos empezado ya a marcar hitos y a marcar fechas de reuniones para que esa no colaboración o no reuniones, no información que nos trasladamos, a partir de ahora con la nueva asociación o con la nueva junta directiva vamos a colaborar muy estrechamente y lo que nos solicite en la PGA a los gerentes evidentemente se la trasladaremos a los propietarios de los campos que consideremos justo y de ayuda lógica y normal. O sea, que hay una sintonía francamente maravillosa por eso mi título de hoy era La Unión, que considero tan importante. Yo añadir también, como dice Enrique, yo tuve una videoconferencia con Jorge, el director general, el gerente de la Federación Española de Golfi y yo mismo estuvimos los dos y hubo 80 profesionales en una videoconferencia que duró dos horas y media. O sea que, bueno, eso simplemente para mostrar, igual que ha dicho Enrique, para mostrar esa unión y ese trabajo conjunto continuo. Perfecto, pues hemos llegado ya al límite del tiempo. Por mi parte solo agradeceros a todos los ponentes, señor Ignacio, Enrique, Claudia y Gonzaga, por vuestra participación en este evento. La verdad es que, bueno, ha habido mucho interés. La gente os felicita por vuestras intervenciones. Y ya, pues nada, por mi parte nada más. Muchas gracias de nuevo, muchas gracias a todos los asistentes. El vídeo está quedado grabado, lo podréis visualizar en el canal de YouTube de Campus del Césped y, bueno, para cualquiera de los futuros eventos siempre nos promocionamos a través tanto de Golfi Industria como el de Twitter o LinkedIn. Muchas gracias de nuevo y buenos días. Hasta pronto. Espero que este debate haya servido para aclarar un poquito todas las incertidumbres presentes y futuras. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. Un ánimo a todos. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós, gracias. Gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.